En el momento en el que Aislinn Derbez y Mauricio Ackman terminaron, la hija de Eugenio Derbez no solamente se quedó sin pareja, sino que también toda la familia se quedó sin el personaje. Aquí a encargarle la mano en el reality familiar. Actualmente la familia Derbez está viendo, si graban o no, una tercera temporada de este programa. Por esta razón ya están cultivando a un nuevo personaje, un nuevo pretendiente para Aislinn. El cual quieren que sea la nueva niñera Mauricio Ackman. Recientemente se acaba de informar que el nuevo galán de Aislinn Derbez tiene encantada a toda la familia Derbez. Según esto Jonathan Cuben es la adoración por todo el clan. Al parecer él es súper amable y es muy atento con todos y cada uno de los integrantes de esta dinastía. Parece ser que el cariño es correspondido. Por ahora al nuevo pretendiente de Aislinn Derbez lo tratan como rey. Esto con la intención de que en un futuro cercano se formalice su relación sentimental. De esta manera ellos podrían incluirlo en la tercera temporada del reality show llamado De Viaje con los Derbez. Como podríamos recordar en la primera temporada Mauricio Ackman estuvo apareciendo bastante hasta la coronilla. De que únicamente lo trataran como un verdadero sirviente. Por esta razón se dice él optó por ya no aparecer en la segunda entrega. Ya que además de estar inconforme con ser el juguetito del programa, él se había separado ya de Aislinn Derbez. Para esta segunda temporada del show ya sin Mauricio Ackman, los resultados no fueron tan favorecedores. Esto a comparación de la primera temporada. Pues sin duda alguna faltó ese personaje. ¿A quién le cargaran la mano? Ya que obvio ninguno de los parientes directos querían este papel. La familia Derbez está totalmente consciente de que para la tercera temporada van a necesitar a otro bufón. Que le dé más sabor al caldo. Por esta razón los integrantes del clan Derbez le están dando alas al nuevo pretendiente de Aislinn. Para que ya en su momento él no tenga opción y termine aceptando. El rol que tanto desanimó a Mauricio Ackman. Bajo este cometido desde Eugenio Derbez hasta su esposa Alessandra Rosaldo. Al igual que como los hijos de Eugenio Derbez, están tratando como reina del pueblo. A Jonathan para que al final dé su brazo a torcer. Como él está quedando bien con la familia, probablemente termine aceptando aparecer en el show. Muchísimo cuidado deberá de tener antes de aceptar esta propuesta. Pues si lo acepta, ya lo veremos como la botana del programa. Además de que deberá de cuidar a la pequeña Kailani. Deberá mantener limpia la zona. Y por supuesto aguantar todas y cada una de las órdenes. Tanto de Eugenio, como de sus hijos, como de su esposa, como de su nieta, como de toda la familia. Hasta este momento todo es dicha y felicidad. Es color de rosa y hay miles de flores en todas partes. Pero deja que empiece la grabación de la tercera temporada. Y el supuesto nuevo novio de Aislinn. Tal vez ya no quieran volver a saber nada de la familia Derbez. Tal cual lo hizo Mauricio Ackman. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.